Hola, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al canal, gracias por acompañarme en este video, quiero compartirles aquí un diseño que es paso a paso, voy a hacer unas uñas, no a recrear, voy a estar haciendo unas uñas, voy a estar utilizando el acrílico rosa translúcido de Mia Secret que ustedes lo han visto en varios de mis videos, pero aquí quiero compartirles primero mi clienta regresó y si tiene ahora su cutícula muy pegada a la uña, así que empiezo a empujar esa cutícula con un empujador y vengo con un barrilito de grano fino a limar todo lo que es la uña natural, son revoluciones bajas, si les tengo que decir un número del 1 al 10 les diría que un número 2 o 3 para limar la uña natural, con el mismo barrilito le limo su uña, el crecimiento de la uña, porque mi clienta tiene la carnita de la parte de abajo le sale pegada a la uña, así que yo no le puedo cortar sus uñas porque le estaría cortando esa carnita y vamos a lastimarla, puede sangrar y entonces no debemos de hacer eso, puedes limarla con una lima normal pero yo aquí utilizo el barrilito para darle esa limadita del crecimiento de su uña, como pueden ver nada más estoy limando la uña natural para abrir canales de adherencia, hacer esa porosidad para que tenga una buena adherencia entre el acrílico con la uña natural, es lo único que hacemos, ya los pellejitos que se hayan levantado cuando empujamos y cuando limamos los vamos a quitar con un alicate, un cortador de cutícula, como ustedes lo conozcan, pero esto lo voy a hacer después de pegar los tips, aquí voy a empezar a medir los tips, tienen que ir de lado a lado, no pueden quedar ni más chicos, ni más grandes, tienen que ir de lado a lado, si un tip no se ajusta a la medida de la uña, tienes que limar para que lo ajustes a la uña, porque si lo pones muy pequeño va a quedar mal y si lo pones muy grande eso se te va a empezar a desprender y ahí es donde viene el desprendimiento prematuro, donde empieza a meterse agua, se empieza a acumular muchas cosas y podemos ocasionarle humedad a la uña o hasta hongo, así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en ese aspecto de que los tips queden bien, bien a la medida de nuestras clientas. Y como les mencionaba, son unas uñas digamos que transparentes, por eso es que aquí utilizo yo el tip transparente, cuando no regularmente utilizo el tip en tono natural, pero si vamos a hacer unas uñas con transparencia, pues si es indispensable que pongamos nuestro tip transparente, porque si no pues no va a lucir esa transparencia que queremos poner. En este caso voy a estar encapsulando maripositas y voy a estar encapsulando un toquecito de glitter, ustedes lo van a ver, no es mucho. Recorto los tips a la medida de mi clienta y también una vez que los recorto y los mido que todos estén del mismo tamaño, todas las uñas tienen que ir del mismo tamaño, pues vengo con mi lima para limar laterales y punta y darle bien esa forma a esos tips para que queden listos y empezamos a aplicar nuestro acrílico deseado. Esta es la manera en que yo mido los tips, las uñas tienen que estar del mismo tamaño, de área de lo que es el área de cutícula a punta, así es como se mide la uña, porque muchas veces miden nada más de que es el tip y recuerden que no todas las uñas son del mismo tamaño, no toda la cama de la uña es del mismo tamaño, así que hay que tener muchísimo cuidado en eso. No vayan a medir solo por el tip, tienen que medir todo el largo desde el área de cutícula hasta punta para que así veamos que todas las uñitas están quedando al mismo tamaño. Siempre, y esto lo aprendí en el salón donde yo trabajé, que la uña del dedo meñique tiene que quedar un poquitín, nada más un poquitín más pequeña, pero no es mucha la diferencia, no es ni medio número, sino es digamos un cuarto de número, bien poquitito la diferencia que tiene que quedar más pequeña. La lima que estoy utilizando es una lima de grano 100-180, con esta vengo y limos laterales para que ya quede bien la forma de la uña y así nosotros ponemos nuestro acrílico y nos vamos guiando ya a la forma que le estamos dejando. Esa es una manera en que yo me he acomodado, como yo les digo, cuando ustedes empiezan a hacer las uñas, empiezan a agarrar como que un patrón, van a agarrar así su rutina y ya saben que paso sigue, ya saben que es lo que procede, cual es lo siguiente, entonces se hace más fácil el proceso. Aquí con el mismo barrilito que le limé la uña natural, con ese barrilito vengo y limo ese escaloncito entre el tip y la uña natural. Porque no quiero que quede levantado, hay algunos tips que vienen más gruesos que otros, se van a encontrar unos tips muy delgaditos que cuando los peguen no se va a notar ese escalón entre la uña natural y el tip, pero en esta ocasión estos tips que yo utilicé de la marca Bijou, si son un poquito gruesos, entonces si tengo que desvanecer ese tip, ese escaloncito para que no me quede levantado y vaya yo a batallar con el acrílico, ya que muchas veces batallamos con el acrílico y nos queda levantado, a limar, le estamos limando de más. Ah, yo he tenido muchos comentarios que han tenido varias ese problema, así que hay que tener mucho cuidado con ese. Aquí a mi clienta yo ya no les pasé en cámara, pero yo le quité los pellejitos los más que yo pude, no le quito mucho porque también no quiero lastimarla, a veces uno tiene la mano ahí toda tembleque y yo no quiero lastimarla, pero traté de quitarle lo más que pude para que quedara un poco limpia esa zona. Como sea, terminando el set voy a tratar de retirarle un poquito más, pero mejor me enfoco en aplicar el acrílico y ya por último le trato de retirar esos pellejitos que hayan quedado extra. Aquí empiezo a aplicar lo que es el acrílico rosa translúcido, les mencionaba que es el de Mia Secret. Voy a estar encapsulando estas mariposas que ustedes ven al fondo, pero simplemente en el dedo del anillo. Las demás uñas van a quedar así con esa transparencia de ese acrílico, así quiso el diseño mi clienta y pues de esa manera se lo realicé. El monómero que estoy utilizando en esta ocasión es el monómero con el que he trabajado mucho tiempo, que se llama de la marca de Cristrio, así como le está apareciendo en pantalla, que también es de un olor bajo. En esta ocasión quise trabajar con ese monómero. Ya saben que también utilizo el de City Nails, que es de un olor como a uva, es un olor bajito y no aromatiza toda mi casa. También este monómero de la marca de Cristrio no aromatiza mi casa, tiene un aroma como a flores, inclusive la botella se las he mostrado y tiene marcado que es con esencia. Es una esencia muy suavecita a flores, pero también eso ayuda a que el monómero no huela tan fuerte. Y me gusta bastante, se maneja con muchísimos acrílicos. Yo lo he utilizado con muchas marcas de acrílicos y con todas se maneja bien. Aquí lo que hago es colocar esas maripositas en tres cuartas partes de la uña, así es como me lo pidió mi clienta y empiezo a acomodarlas. Vamos a estarlas encapsulando, pero voy a encapsularlas con el mismo acrílico rosa translúcido. Con ese mismo yo las encapsulo y le doy el grosor. Vamos a estar poniendo estas maripositas simplemente en el dedo del anillo y en el dedo índice es donde voy a poner un toquecito muy ligero de glitter. Quiero mandar unos saludos para Marta, Marín, Clarisol Niles, Lily Mondragón, Jamie Gómez, Walquiri Adones, Yalit Castro y Dari Pichardo. Muchas gracias por acompañarme en los videos, gracias por comentar y gracias por estar ser de las primeras o ser la primera en comentar y en darle like. Muchísimas, muchísimas gracias por siempre acompañarme en los videos. Si aún no te suscribes al canal, te invito a que te suscribas, que formas parte de esta familia y esperando que el contenido que les comparto pues sea de su agrado, que sea de su ayuda para todas las personas que van comenzando. Espero que de algo les pueda ayudar el material que yo les comparto. Hay diseños que van a ser sencillos, hay diseños que van a ser un poquito más elaborados y yo aquí les muestro cómo yo lo realizo cuando llega un trabajo a mi mesa y se presenta algo que a lo mejor yo nunca he hecho, que nunca he realizado, pues yo les muestro aquí cómo lo resuelvo en el momento. Siempre hay que tener esa mentalidad de saber cómo sacar cualquier, cualquier situación que se nos presente en el momento, cómo lo vamos a resolver. Miren, por ejemplo, aquí yo les menciono que en el dedo índice voy a aplicar un poco de glitter por estar en la plática, porque a veces pues nos metemos en la plática con nuestras clientas, que más que clientas vienen siendo ya amistades, se hacen amistades con uno, porque las atiendes siempre, ya tienen tiempo con nosotros y pues se vuelven parte de nuestro día también, se vuelven amistades. Así que nos ponemos a platicar de muchísimas cosas y por estar platicando con mi clienta, no me percato de que iba glitter y le empiezo a aplicar maripositas, pero como les digo, siempre hay que tener la mentalidad de que vamos a solucionar el problema. Así que lo que hago, que cuando el acrílico está todavía fresco, pues vengo con un empujador y retiro, retiro las maripositas para poder aplicar lo que es el glitter, que en sí era lo que llevaba esa, esa uñita. Esa perla la acomodo en área de cutícula, la desvanezco un poco abajo y aprovecho el acrílico que está húmedo para poner las mariposas, pero más adelante me doy cuenta que no lleva mariposas y como el acrílico todavía estaba fresco, pues empiezo a retirarlo, trato de retirarlo, retirarlo. Ya en otras ocasiones sí me ha sucedido y les he mostrado cómo lo resuelvo. Así que para las personas que son nuevas y que no han visto ese tipo de videos, pues aquí quise mostrarles. Pueden sucedernos errores en nuestra mesa de trabajo, trabajo, pero que ese error no nos frise, que no en el momento digamos, pues ya se va así y así se queda la uña. No, sino que nosotros debemos de saber cómo vamos a resolver, resolver en el momento y siempre sentirnos seguras de nosotros mismos. Somos humanos, vamos a cometer errores y es parte de nosotros. Yo aquí vengo y me doy cuenta y con el empujador vengo y retiro porque ese acrílico todavía está húmedo. Retiro y entonces después aplico lo que es el poquito de glitter que era lo que llevaba esa uñita. El glitter que le estoy aplicando simplemente lo agarré con mi pincel, la punta de mi pincel porque es el glitter de la marca de Recollection y no tengo yo... Tengo acrílicos con ese glitter pero yo nada más era un toquecito que quería mi clienta de glitter. Así que con el pincel que lo sumergí en monómero, lo saco y con la punta del pincel lo meto así en el glitter nada más para darle ese toque a esta uña. Eso es todo lo que hice y ahora voy a estar encapsulando con el mismo acrílico. Ya que las uñas que mi clienta las quería las pidió así por eso es que encapsulo con este acrílico rosa translúcida. Y pues aquí les comparto es un set bien sencillo, bien fácil de realizar. El acrílico rosa translúcido se maneja muy muy fácil. Con ese mismo les menciono estoy encapsulando así que fue algo fácil de realizar. Así lo que hizo mi clienta y pues así se lo realicé. Es importante que cuando nosotros le pongamos el gel, el top gel, nosotros también hay que ponerle top gel por la parte de abajo para que se mire más esa transparencia que es la que estamos buscando en este set. Aquí yo ya limé, ya limpié. Ahora lo que voy a hacer es aplicar ese top de la marca de Koopa pero como les digo también aplico por la parte de abajo porque estamos buscando unas uñas con transparencia. Y si le ponemos el gel en la parte de abajo va a quedar más transparente. Muchas gracias por acompañarme en este video, en este set tan fácil de realizar. Gracias por estar aquí. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Que Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Que tengan un feliz jueves, ya casi fin de semana. Disfruten de su día. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden si quieren acompañarme en mi nuevo canal de blog, allá los veo. El link se los dejo en la cajita de información. Hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.